No, ni merga ¿Qué? El beso, ¿te gustó? ¿Qué hace Mariana? Por un beso No está fácil eso Se escondió No entiendo ¡Mariana! Se perdió Ah, no mames Creo que hice algo mal Eh, yo te voy a decir lo que hiciste es mal, Jono Lo único que hiciste mal